¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a hablar de las licencias a los medios, sobre todo aquellos grupos que excedan el límite del impuesto por la ley. Lo cierto es que Sabatela durante esta semana dará información al respecto. El jueves de esta semana vamos a dar una conferencia de prensa, palabras textuales de Sabatela, donde se va a explicar exactamente la situación de cada uno de los grupos, para que quede absolutamente claro cuál es la realidad de cada uno, cómo deben adecuarse a la ley y en qué se exceden, indicó el titular de AFSCA, Martín Sabatela, en declaraciones realizadas durante esta mañana. Remarcó que también se explicará cómo será el procedimiento después del 7 de diciembre, es decir, la adecuación de oficio que incluye la tasación y selección de licencias a licitar, y la propia licitación, y se detallará los mecanismos para garantizar el servicio a la comunidad y las fuentes de trabajo. Dijo Sabatela también, el 7 de diciembre es la fecha que ha establecido la Corte para el cumplimiento integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y todos los grupos que estén por encima de lo que la ley prevé, tienen que iniciar su proceso de adecuación para estar dentro de la misma, señaló el titular de AFSCA, Sabatela. El próximo jueves entonces darán todos los detalles al respecto. Mayor información hoy, a partir de las 20, en Misión 7 Central. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!